¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Karen está fluyendo un poco el Ernesto, ¿ah? No sé, no me cuadro tampoco que se pare ahí a dar su punto de vista cuando no tienen ni idea de qué cargar en este entierro. Oye, Londra, así como quien no quiere la cosa, Londra también está ahí. Ah, me dio su navajazo. No tienes vela en este entierro. Eso es lo que se ha dicho el día de ayer en los Camerinos. Lo pedís para Londra. No, lo pedís para Londra. Sí es cierto, en un problema de pareja un tercero sale sobrando totalmente, y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero Yamila fue la que me involucró involuntariamente por hacer tanto show, tanto escándalo, tanto griterío, porque simplemente Ernesto tuvo las ganas de enseñarme. Ahora a Ernesto, yo le digo, enséñame, me dice, no, 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 porque Yamila se va a molestar. Esto es lo que está pasando. Ahora, ¿falta de dulzura en tu relación, Yamila, como se dijo el día de ayer? O sea, si yo tengo o no falta de dulzura, ¿ploréme de quién es? Mira, Ernesto, primero, segundo, en todo caso, si a alguien como vos le gusta una relación muy dulce, capaz que a nosotros no, entonces las cosas es diferente. Y tengo la mala suerte de tener un tonito de voz bastante elevado, pero bueno, o sea, estoy tratando de controlarlo, pero bueno, soy bastante dudita, como dirán algunos. Bueno, perfecto.